Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Muy bien, ya estamos entrando a los 100 primeros lugares A una semana de programación Oye, qué bien Aquí Sí, no, feliz Y aprovechando que estamos tú, tú, yo, no, tú y yo Tú y yo a la cámara, los tres Cuéntame tus inicios Comenzaste de muy chico, ¿no? A los 12 años A los 12 años empecé con la idea de hacer música Empecé a estudiar desde muy chiquito Ya sabes cómo es todo el rollo de empezamos con, pues queriendo tener el grupo, etcétera, ¿no? Después ya me puse a estudiar lo que fue 6, 7 años canto, sorfeo, música y todo eso Pero es una otra disciplina que hayas estudiado Porque casi siempre va de la mano Una persona que es cantante, un músico, de repente hizo pintor Soy fotógrafo Ah, bueno, eres fotógrafo Sí Y esa faceta, cuéntanos de la faceta de fotógrafo Que es interesante No, no, exactamente Fíjate que me encanta compartirlo a partir de ahora Yo soy fotógrafo hace 7 años Ahora hago moda He hecho moda hace muchos años Pronto te voy a invitar Te voy a invitar a una exposición que tengo muy bonita Ha estado como muy interesante Llevo ya cerca de 8 o 9 años haciendo eso Pero ahora es como tu joven O sea, ya no es parte central de lo que haces No, fíjate que sí quiero hacer cuenta Llevarla los martes Mira, la música para mí es lo más importante Porque me absorbe mucho el tiempo Pero la fotografía también, no creas Me tiene como cautivado Me encanta Soy un fan de la fotografía Y aparte sí lo hago profesionalmente hace mucho tiempo Señores, un beso, un saludo al programa Rumores Los quiero mucho Yo soy Cox No se muevan Y nos vemos pronto Para Rumores desde México DF Francisco Calvillo